El contactólogo es un profesional de la salud que está formado para asesorar a aquellas personas que necesitan o que quieren utilizar una lente de contacto. Está especialmente capacitado para interpretar la receta que realiza el oftalmólogo o el optómetra y luego, después de una serie de cálculos, elegir el diseño y el material de esta lente para luego hacer la adaptación. También te va a asesorar en la forma en la que vas a limpiar tus lentes de contacto y cómo las vas a mantener. El contactólogo también va a realizar un examen completo de la superficie anterior del ojo donde va a ir colocada la lente de contacto para de esta manera garantizar la máxima agudeza visual, es decir, la mejor visión, la máxima comodidad y además siempre preservando el sistema visual de cada paciente. El título de contactólogo también te va a permitir formar parte de equipos multidisciplinarios de salud, además de poder ejercer como director técnico de óptica laboratorios o industrias que sean afines a la contactología y a la óptica y además de eso podés realizar también pericias judiciales. Estás siempre invitado a acercarte a la Facultad de Ciencias Exactas para consultarnos acerca de la contactología o cualquier otra duda que tengas de nuestra carrera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!